¡Hablo! ¡Escuchan nuestra voz! ¡Hablo! ¡Escuchan nuestra voz! ¡Hablo! ¡Escuchan tus papás y sus abuelos! ¡Se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Pedimos justicia! ¡Pedimos justicia! ¡Pedimos justicia! ¡Pedimos justicia! Mi hermano tiene hijos, tiene esposa, mi madre y mi padre lo esperan en casa. ¡Por favor gobierno! ¡Haz algo! ¡Exigimos que vean algo! ¡Ya estamos hartas! Perdón, si me ven así, pero es un dolor que yo no les puedo explicar. Si ustedes estuvieran en nuestros zapatos, sentirían lo que estamos sintiendo el día de hoy, ¿nos agradecer a los niños? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!